La fiesta ya comenzó, yo los invito a gozar, pa' que bailen con sabor, este ritmo tropical La fiesta ya comenzó, yo los invito a gozar, pa' que bailen con sabor, este ritmo tropical La tumba de los teclados nos vamos a pachanguear, no suelte a su pareja porque la va a pasar mal La tumba de los teclados nos vamos a pachanguear, no suelte a su pareja porque la va a pasar mal En todas partes se baila, no lo pueden evitar, al manel está cantando este ritmo sin igual En todas partes se baila, no lo pueden evitar, al manel está cantando este ritmo sin igual La fiesta ya comenzó, yo los invito a gozar Se baila esto pegadito, pero hasta hay nada más La fiesta ya comenzó, yo los invito a bailar Se baila esto pegadito, pero hasta hay nada más La fumba de los teclados nos vamos a pachangar Y no suelta su pareja porque la va a pasar mal La fumba de los teclados yo los invito a gozar Y no suelta su pareja porque la va a pasar mal En todas partes se bailan, no lo pueden evitar Armando ya está gozando este ritmo tropical En todas partes se bailan, no lo pueden evitar Armando ya está gozando este ritmo tropical Tocale, tócale, tócale Armando ya está gozando este ritmo tropical ¡Ey! ¡Ey!